¿Pero hay alguien? No, pero le faltan las bujías, la batería y la verdad. Ah, vale. ¿Pantalones de caza? ¿Pero hay alguien? ¿Pero hay alguien? ¿Pero hay alguien? Por cierto, te recomiendan no entrar en la comunidad desde el sur, porque es ahí donde se ponen las aplanadas. es donde se están poniendo la gente esta. Pero no lo entiendo tío. A ver, a mí me pasó el otro día. Estaba llegando y recibí un fuego. Y no me dio ni el alto ni nada. Y me lo tomé como como disparo de aviso. Sí. Y claro, si no me dan el alto, si yo no he escuchado el alto ni nada yo voy a seguir. Me voy a ir a lagunear. Esperé a que aparezca alguien diciendo oye que tengo que dar alto o lo que sea. Y no vino nadie. Y luego vino otro chaval. Y vino con los pantalones rotos. Y con... Sí, la pierna rota. Las piernas torcidas o lo que sea. Lo que vaya a andar. Y vino con las botas y con las estas... Que habían disparado. No, nosotros escuchamos los tiros. Estábamos allí con Modoro, un par de los suyos y yo. Y claro, ya... Esto se está pasando de cada oscuro. Pues sí, tío, no lo entiendo, tío. La verdad que no lo entiendo. Esa es... Esa es… Que situación es más unain. Así que hay gente que promete a verlo. Esa es una respuesta arriba. Ya estoy llegando, si pilla a otro sitio mejor donde queda Bueno, llegando Ahí al fondo lo tengo 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 Pero de AKM salen en los stands de caza tío Sí, 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 porque yo he recogido, he recogido más pocas A no sé que lo has dejado de alguien, porque hayan salido una de Winchester o algo, pero es lo primero que pensé, estos son de alguien que ha encontrado Winchester y ha saltado Son altas, son altas, son altas, son altas, son altas Sí, 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 o sea, pero la comunidad de otro día cambiaban un M4 con un cargador de 60 o no sé si eran 20 o 40 horas Lo llevo yo 80 Pero llevo yo 80 Llevo yo 80 Casi 100 balas Casi 100 balas ¿Qué confianza te da, tío, una comisaría cerrada? ¿Eh? ¿Porja? Perdona, tío, que estaba con el cerro, me estaba con la novia cosiendo. ¿Que cerra, Calicanto? Bueno, la puerta adelante, cerra. Con mucha confianza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, creo que lo que estoy llegando es jorka Yo oigo vacas Un paquete del 45, tío, en comisaría Un paquete entero, los del 45 también se cotizan, ¿eh? Sí, el jorka Inconfundible Está llegando por detrás Por detrás, por el campo Sí, campo a todo A ver Sí Tienes un tiro en la cabeza ahora mismo Solo uno Porque sé que estás tú arriba, que si no me iba a dar con el árbol Y tiro porque me toca Bueno, has encontrado algo provechoso ahí dentro No es el paquete Bueno, pa' vos hago Voy a llenar la cantimplora Sabes que te contienen dos cargadores de SVD, tío No, 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 no A ver, solo hay que encontrar un U, 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 eh, SVD Sí, se llama suyo, ¿no? Mira, este tenía una P-U-Scope ¿Cuándo vamos entonces? Pues me apetece ir al norte A alguna base militar de este Gracias por ver el w